¿Cómo hacen para cargar tantos regalos en la promoción de Los Altos? Vamos cargándolos un poco cada uno. Se me tiene novia. La noticia no es que Papá Noel y Seisrenos repartan regalos. La noticia es que lo hagan durante tantos días seguidos en Los Altos. Canjea tu factura por un cupón de la promo Una Navidad y Muchas Nochebuenas. Y gana con Alto Palermo, Alto Avellaneda y Telefónica.